Sí, estoy convencido. Estoy convencido que esto es síntoma de crecimiento. Está habiendo un crecimiento a nivel deportivo, a nivel futbolístico muy grande, sin parar y cada vez más. Y por sobre todas las cosas, después de salir campeón, que eso es mucho más difícil, porque se puede salir campeón alguna vez, pero sostenerlo en el tiempo es lo más difícil. La verdad que estoy muy orgulloso de mis jugadores. Estoy muy contento. Creo que en esta serie, en los 180 minutos, fuimos superiores. Quedó muy claro, más allá de la expulsión que nos termina como empañando lo que podría haber sido un triunfo de vuelta de local, el equipo no perdió la identidad, el que entra sabe lo que tiene que hacer, se transmiten esa misma energía y la gente lo siente. Y la gente cree, y la gente viene, y la gente ve, más allá del resultado. Porque no hay por dónde. Creo que por los resultados, por la mentalidad, por la actitud, por los que entran, por los cambios, por los jóvenes. Es un crecimiento constante, así que estoy muy orgulloso y muy feliz. Mira, en lo que va del torneo, como siempre digo, entre lesiones, expulsiones, COVID, el problema que pasó en Querétaro, o sea, hemos pasado un montón. Pero cuando el grupo está fuerte, se sobrepone a lo que venga. Y ahí está la clave. Este grupo está fuerte, este grupo se sobrepone a lo que venga. Está clarísimo, está demostrado, estamos fuertes, estamos con ganas. Demostramos que no tenemos campeonitis, demostramos que no nos conformamos, demostramos que queremos ir por más. Estamos dentro de los cuatro mejores, terminamos tercero en la tabla. Los hechos hablan por sí solos, no me gusta a mí hablar estas cosas. Me parece que son ustedes los que tienen que reconocer lo que hace el Atlas adentro y afuera de la cancha. Gracias.